Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándolos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo una estrategia súper moderna que nos está funcionando muy, muy bien para marketing CPA y TikTok. Atentos, este tipo de marketing CPA también puede ser marketing de afiliados. Y ahora te demostraré por qué. La estrategia es brutal. Además está funcionando muy bien para el nicho de adulto. Atento porque te voy a dar un par de secretitos muy, muy interesantes para que puedas trabajar con este tipo de estrategia, con un nicho que es muy difícil, pero que va a ser sencillo que tú lo hagas cuando veas cómo combinar esto del CPA de TikTok y el nicho de adulto. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. A que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y poneros en marcha juntos para que podáis empezar a generar ingresos con esta super estrategia de marketing CPA y TikTok. No te preocupes, no vas a salir en cámara, no vas a hacer cosas raras, no vas a hacer retos, no vas a tener que bailar, nada. Va a ser muy, muy sencillo y vas a ver cómo TikTok nos puede ayudar a generar ingresos con ese fabuloso tráfico orgánico que tiene. Lo primero que vamos a hacer es buscar una oferta. Hay muchas redes de CPA y aquí viene el primer secreto. Primer secreto, atentos. Me voy a ir a mi cuenta de Max Bounty. Este es Max Bounty, esta es mi cuenta. Y yo he puesto unas búsquedas ahora mismo en cualquier país. La categoría de Health, de Salud, Salud y Bienestar. Y me fui ya a la parte de abajo. ¿Qué te recomiendo? Que veas varias cosas. Primero, el EPC. Si el EPC es alto, quiere decir que la oferta está funcionando bien. Que la gente que la está promoviendo está ganando dinero. Esta está muy bien, tiene un EPC altísimo, del 4,62. 4,24, 2,70. ¿Qué corro yo? Ofertas de arriba de 1. De menos de 1 no corro. Por ejemplo, esta está muy bien, que es 1,01. Pero esta de 98, yo ya no la corro. No quiere decir que no conviertan. Sí convierten. Y convierten bien. Es decir, aquí de cada 100, por ejemplo, la mitad convierte. Punto 50. Es decir, necesitarías 200 para una conversión. Pero en estas, que están hasta arriba, nos dice que la conversión es súper alta. Que por cada clic, la gente está ganando 4,62. Y además, como vamos a correrla con TikTok, tenemos que asegurarnos de que tenga social. En el caso de Max Bonti, cada red es diferente. Aquí están todos los parámetros y yo puedo mirarlos. ¿Veis? Por ejemplo, ahí está. Genial. Muy bien. Y aquí yo voy a escoger una que sea para jóvenes. Porque TikTok es para jóvenes. No voy a coger, por ejemplo, el Bloss Sugar. Porque los chavales, la gente de 30 años, 35, hacia abajo, no les importa la presión del azúcar, la presión arterial. No les importa nada. El Hembrain puede funcionar porque es para mental. Y hay muchos jóvenes que están en edad de estudiar. Entonces, estar en edad de estudiar y te da potencia para estudiar, pues genial. Este es válido para Estados Unidos, Canadá, México, Australia. En fin, más cosas. Luego vienen otras. Pero lo que yo estoy buscando es algo más potente. Algo que llame más la atención. Y eso es Barbarian XL. Testosterona Booster. Esta, como sabes, no es sencilla de correr porque es súper, súper del nicho adulto. Dice que me pagan 75 por lead. Atentos. Por lead no es por lead. Ahora vamos a ver por qué. Y que el Earn Per Click, las ganancias por click son de 1.54. Y la puedo correr con social. Genial. Voy a poner esta. La voy a abrir en una ventana nueva. Aquí está. Mírala. Testosterón. Y dice que no podemos apostar por su nombre ni por los doctores en los motores de búsqueda. Y atentos. No YouTube Traffic. No aceptan tráfico de YouTube. Pero afortunadamente nosotros no lo vamos a hacer por YouTube. Lo vamos a hacer por TikTok, que es casi lo mismo. Y luego aquí dice. Tengo que pedir permiso para correr esta oferta. Hay un montón de países. ¿Ves? Un montón, un montón, un montón, un montón. Me atrevería a decir que es para todo el mundo. Y dice aquí. Completo en venta. Es decir, no es por lead. Es por venta. Por venta. Voy a ir a la oferta. Es esta. Mira, quiero que la veas. Voy a verme al principio. Es un vídeo bastante interesante. Le puedo dar aquí para empezar a correrlo. Pero bueno. Y vienen los suplementos. Cuando la gente compre ya sea un paquete de 30, de 120 o de 176. Yo me gano el dinero. Que me ha dicho la red. Que por cada venta a mí me pagan 75 dólares. Lo cual está muy bien. Bueno. Uno de los secretitos que te voy a dar ahora mismo. Esta oferta es de un laboratorio. Y tú puedes aplicar directamente al laboratorio. Sin pasar por Max Bounty. Porque la gente muchas veces no es aprobada por las redes. Bueno, pues me voy a ir aquí. ¿Ves? Hasta el final. Y aquí dice afiliados. Si yo le doy afiliados. Me voy a ir aquí. A esta página que es Zenit Labs. Únete al mejor y más convertidor programa de afiliados. Y estas son las ofertas que tú puedes promover. BP Zone. Bricey 13. Hair Revital. Join N11. Longevity Activator. Omega 3. Pure Greens. Visión 20. Barbarian XL. Blood Sugar. Liquid Meditation. Nano C. En fin, como ves, hay muchas ofertas que son muy, muy interesantes. En este caso, si tú no quieres entrar a Max Bounty a correr la oferta. O no estás en Max Bounty y quieres correr esta oferta. Pues te vas aquí a Zenit. Aplicas. Por ejemplo, vamos a ponernos en Barbarian. Le damos clic a Barbarian. Y automáticamente se abre una página para que tú puedas aplicar. Te ponen el nombre de la empresa, su dirección, la ciudad, bla, bla, bla. Y no te hacen entrevista. A pesar de que te piden el teléfono, no te hacen entrevista. Bueno, ya te di el primer secreto. Segundo secreto. Este tipo de ofertas también las encuentras en ClickBank. En ClickBank tú te vas aquí al Marketplace. Y en la parte de abajo, ves, donde dice Hell and Fitness. Tú te vas a donde dice Men's Health. Y en Men's Health, ves, aquí ya tienes un montón. Un montón. Dice Producto Físico. Producto Físico. Producto Físico. Y hay un montón. Mira, Alpha Extra Boost. Top Mail ED Supplement Offer. Y la gravedad es del 3x5. Está genial. Está muy, pero que muy bien. Y tienes un montón de ofertas. No tienes por qué cerrarte a una red de CPA pura y dura como es Max Bounty. O cualquier otro tipo de oferta de CPA. Y aquí lo que tienes que buscar es o bien el Rank. Que a mí me gusta mucho el Rank. Lo cual quiere decir que está súper buena. Pero es para los problemas de próstata. Es decir, para gente más mayor. Así que esta no la vamos a usar. Luego viene el Hardwood Tonic. Esta está muy bien también. Si le das clic, abrir una nueva. La vamos a ver ahora mismo. Un tónico potente para la mañana. Que no sé para qué sirva. Porque esta oferta la estoy viendo ahora mismo junto contigo. Pero mira. Esta está genial también. Y tiene una muy buena gravedad. Mira. También es para este tipo de productos. Genial. Esta nos puede servir también. Tú eliges la que te guste. Esta. O la de Barbarian. La que tú quieras. Ya lo tenemos ahí. Nuestra oferta. Cualquiera de ellas. Ya sea la de Clickbank. Esta de aquí. El Hardwood Tonic. O dentro de Max Bounty. La oferta de Barbarian XL. Atento. En Max Bounty. Para correr la de Barbarian XL. Tengo que pedir aprobación. Otro problema más. De las redes de CPA. Puras. Las que solo son de CPA. Sin embargo. Aquí. Yo no tengo que pedir permiso. Yo le doy a promover directamente. Y además. Me puedo ganar. El 95% de comisión. Así que para este ejemplo. Vamos a coger esta. Tiene una página de afiliados. Le voy a dar. Abrir una nueva pestaña. Y le voy a dar a promover. Y el tracking ID. Le voy a poner. Tik. Tok. Promo. Por ejemplo. Y create a hoplink. Tampoco me ponen restricciones de nada. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner. En un blog de notas. Aquí está mi blog de notas. Que todo el mundo sabe. Que es el notepad plus plus. Notepad plus plus. Que lo encuentras en internet. Es gratuito. Lo googleas. Y lo encuentras. Bueno. Aquí le voy a poner. Oferta. Ya la tengo. Hasta ahí. La página de afiliados. ¿Ves? Bienvenido. A Hardware Tonic Affiliate Resource. Y es importante que tengas esta página. Porque nos va a ayudar a trabajar nuestras ofertas correctamente. Mira. Es ideal para diferentes tipos de tráfico. Display. Facebook. E-mail. Son los favoritos. Aunque puedes tener más. Al decir Facebook. Es igual que Tik Tok. Está muy bien. Tienen más del 5 de PC. Y el Average Offer Value. O sea. El valor promedio de la oferta. Es de 75 dólares. La comisión por defecto. Es de 75%. Y si corres por volumen. Puedes pedir hasta el 90%. Bueno. Listo. Luego. Nos ponen cositas. Y sobre todo. Nos ponen las diferentes páginas. Una VCL. Que es la que hemos visto antes. Sin exit pop-up. Por si quieres usarla para Facebook. Sin autoplay. Sin exit pop-up ni autoplay. Y página de texto. Dice que es muy buena para retargeting. Bueno. Listo. Vienen los email sweeps. Vienen los Facebook Ad Resources. Vienen las headlines. Y la estructura de comisiones. Bueno. Ya está ahí. Perfecto. Sin spam. Sin poner tus propios bonus. Nada. Todo normalito. Listo. Ya lo tengo todo. Y también tengo la página. Voy a abrir la página. Como segunda parte. Ya tenemos nuestra oferta. Que es la primera parte. El primer paso. ¿Ves? Primer paso. Seleccionar. Seleccionar la oferta. Segundo paso. Vamos a acortar el enlace. Y aquí viene el primer secreto. Para trabajar con TikTok. ¿Cómo lo vamos a acortar? Lo vamos a acortar con un código QR. Código QR. ¿Cómo? Pues muy fácil. Hay acortadores que ya te dan el QR. Por ejemplo. Uno que se llama T.ly. T.ly. Ahora te lo voy a mostrar ahora mismo. Y T.ly es un acortador. ¿Ves? Ahí está. Puedes empezar gratis. Ese pago. Este se pague. Pero puedes empezar gratis. Aquí vamos a poner el enlace para acortarlo. Que es este. Control C. Lo voy aquí. Lo acorto. Lo acortamos. Genial. Lo copio. Y mira. Atento. Aquí nos va a generar automáticamente el QR. Voy a copiar el enlace acortado. Para tenerlo. Ahí. Y voy a ir al QR también. Voy a darle clic al QR. Aquí encima. Clic. Y dentro del QR. Mira. Ya me pone este QR súper bonito. El código QR. Que es este. Esta es la URL. Puedo poner una imagen o un logo. Y puedo cambiar los colores. ¿Ves? Los puedo cambiar. Podría dejarlo como está. Pero yo sé que a los chicos. Un color más fuerte les va genial. Así que voy a coger un color. Por ejemplo. Este es rojo. Uy. Es muy rojo. No. No voy a usar el rojo. Voy a usar un negro. Eso es. Un color negro. Y. Vamos a poner. El Corner Dots. En rojo. Este se lo vamos a poner en rojo. Y si se ve muy agresivo. Pues lo cambio. Genial. Ya lo tengo aquí. Este es el que voy a usar yo. Le voy a dar a Download. Y lo voy a tener ahí guardadito. Y vamos a poner aquí. Código QR. Descargarlo. Y guardarlo. Ese es el paso 2. Paso 2. Acortar el enlace. Paso 3. Hacer nuestro vídeo. Para. Tik Tok. Para eso me voy a ir a Canva. Y en Canva. Voy a buscar Tik Tok. Voy a poner Tik Tok. Historia. Video. Le voy a poner video para Tik Tok. Voy a ponerlo en blanco. Y en esta página en blanco. Voy a hacer un video. Un video chiquitito para Tik Tok. ¿Qué video? Y aquí es donde viene. Lo interesante. De la estrategia. Me voy a ir a Tik Tok. Y lo que voy a hacer. Es buscar. Y en prefiero leer. Me va a poner. Una mañana potente. Un tónico que forza. My manhood. To become hard and still. Manhood. Esta es una palabra interesante. Es masculinidad. Si no sabes lo que es el manhood. Lo copias. Y te vas al Google Translator. Y lo pego. Manhood. Milenidad. Genial. ¿Ves? Hombría. Masculinidad. Y en Tik Tok. Yo voy a buscar. Manhood. Ahí está. Míralo. ¿Ves? Y aquí hay muchos videos. De lo que es manhood. Y lo que yo quiero aquí. Son los hashtags. Además de los videos. Pero los videos. Los vamos a hacer más inofensivos. Así que me voy a ir. A mi página. A esta. Voy a empezar a mirar. Con que está hecho. Este producto. Aquí viene. Mira. Este tónico. Erradica. No sé. El ED. EDS. Y las toxinas dañinas. Bla bla bla. Aquí. Esta parte. Es interesante. Así que la voy a coger. La voy a copiar. Y me voy a ir. A mi traductor. Que ya lo teníamos aquí. Un tónico. Se enfoca en la recarga. Bla bla bla. Aumenta los niveles. Veo un gas. Súper importante. Por lo tanto. Es un gas. Importante. En la sangre. Eso es lo que ellos. Están vendiendo. El óxido. Nítrico. Así que lo que voy a hacer yo. Es buscar. Algo. De óxido. Nítrico. Me voy a ir. A Canva. Y aquí vamos a ver. Si puede haber. Algo de óxido. Nítrico. Óxido. Nítrico. Ah. Genial. Vamos a ver. Que encontramos. Fíjate que las que tienen estos son de pago. Así que si no tienes la versión de pago. No vas a poder usarlas. Yo si tengo la versión de pago. Y puedo usarlas. Pero. Como quiero hacer el video. Para que la gente que no tiene versión de pago. Pueda usarlas. Voy a buscar. A ver si hay alguna. Como todos son de pago. Me voy a ir a Tik Tok. Y en Tik Tok. He puesto óxido. Nítrico. Y mirar este video. Este video está muy bien. Se hace que los dos han inserido. Blablabla. Está muy bien. Hay chicas por ahí. Así que le voy a dar click. Y lo voy a descargar. Voy a copiar el enlace. Control C. Y me voy a ir. A una página. Que se llama. SnapTik. Que te la deja. No te preocupes. Que te voy a dejar. Todo. Todo. En la descripción. Para que tú puedas coger. Todos los enlaces. Te voy a dar a. Download. Me va a bajar el video. Me lo está descargando. Listo. Lo voy a descargar. Lo descargo. Lo está descargando ahora mismo. Listo. Y me lo voy a llevar a Canva. Me voy a ir a Canva. Y lo voy a subir. Aquí está. Lo está subiendo. Lo voy a poner aquí. Listo. Míralo. Genial. Ahí estamos. Voy a poner. Hacia acá. Hacia acá. Listo. Ya lo tengo. Y ahora. Lo que voy a hacer. Fíjate que tiene aquí. Una duración de 14 segundos. Como no quiero mucho más de eso. Voy a poner. En elementos. Voy a poner un color. Que sea parecido. Al que tenemos en el video. Voy a dar aquí. Click. Y me parece que estaba. En fondo azul. Voy a poner un azul más intenso. Este. Y aquí. Voy a poner. El código QR. Lo voy a subir. El QR que hemos hecho. ¿Ves? Lo pongo. Ahí está. Genial. Y vamos a poner. Aquí. Control V. QR. QRQ. Rebels. Bla 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 bla. Lo voy a hacer más grande. Si necesitas textos de apoyo. Vete a la página de ventas. Y vamos a ponerle. Esta. The Potent Morning Tonic. Das Force. De My Holder. Con Harald Steel. Bla bla bla. Lo voy a copiar. Me voy a ir nuevamente. A Canva. Y le voy a poner. QRQ. Rebels. And. Y vamos a poner exactamente. Lo que dice la página de ventas. Para que haya coherencia. Quito esto. Y le voy a dar. Control V. The Potent Morning Tonic. That Force. My Man Who. To Become. Hard. As Still. Y le voy a quitar. Todo lo demás. Porque si no. Va a ser mucho texto. Le voy a poner. En color blanco. Este. Ese texto. ¿Ves? Aquí. Le pongo color blanco. Ah. Genial. Que bonito está. Ahí. Y vamos a poner. Una flechita. Que sea. Para que den clic. Si no. No tiene sentido. Arrow. Una flecha sencillita. Esta por ejemplo. ¿Ves? La vamos a hacer chiquitita. La voy a girar. A 90 grados. Y voy a ponerla aquí. Para que le den. Para que lo lean. Quick. Reverse. Y voy a poner esto. Control D. Para duplicarlo. Y voy a poner aquí. Scan. Scan. Code. No. Ahí estamos. Vamos a poner. Scan code. Vamos a ponerlo todo en orden. Para que se vea medianamente decente. No digo yo que seamos diseñadores profesionales. Pero. ¿Ves? Ahí está. Listo. Y el código QR. Recuerda que nos va a llevar. A la página. De ventas. Cuando lo lean. Con su teléfono móvil. Puede estar a la página de ventas. Sobre todo porque la gente de TikTok. Usa los móviles. No usa otra cosa. Listo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a dar. Genial. Es fabuloso. Ya lo tenemos. Y ahora lo vamos a descargar. Le vamos a dar a compartir. Porque fíjate que hace 20 segunditos. Si fuera de menos. No pasaba nada. Compartir. Y aquí. Vamos a descargar. Video MP4. Todas las páginas. Descargamos. Lo está descargando ahora mismo. ¿Ves? Aquí. Me pone en mi PC. Mientras se descarga. Y vamos a poner este paso. Paso 3. Hacer video de TikTok para Canva. Con el texto. Texto. Que está en la página de ventas. Muy importante. Vale. Fuera. Por último. Vamos a subir en el paso 4. Y último. Subir el video a TikTok. Y poner los hashtags. Oportunos. ¿Cuáles son? Pues nos vamos. Nos vamos a esta herramienta. Que se llama TikTok Hashtags. Para generar los hashtags. Mira. Manhood. Sí que está. Manhood. Man. Men. Masculinity. Manso. Propos. Brotherhood. Vamos a coger esta. Y ahora vamos a buscar otras. Parecidas a esa. Y vamos a subir nuestro video a TikTok. Evidentemente necesitas una cuenta en TikTok. Te haces tu cuenta en TikTok. Y sube. ¿Ves? Upload video. Damos clic en Upload video. Como ya lo tenemos. Simplemente lo subimos. Seleccionamos el archivo. Ya lo hemos subido. Vamos a elegir un cover. Ese. Que sea público. Todo lo dejamos estar como está. Vamos a poner el caption. Y el caption. Vamos a poner este otro que he preparado también ya. Que es esta. Mira. Check on website for more information. Link en bio. Bla 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 bla. Vamos a ponerlo por ahí. Y estos hashtags que ya teníamos. Los ponemos aquí para completar. Y lo copiamos. Control C. Me voy aquí. Y lo pego. Listo. Genial. Mirarlo. Ya está. Voy a quitar esto. No me caben todos los hashtags. Pero bueno. Con esto yo creo que son más que suficientes. Men's masculinity. Casi un millón de visitas. Erectil disfunción. Aquí vamos a poner 81 millones de visitas. Tick tock doctor no. Esto la vamos a quitar. No nos interesa. Porque no es medicina. Men's health sí. Men's health. Man's health sí. Las vamos corrigiendo para que. Y simplemente lo vamos a postear. Post. Y ya está. Esperamos nuestras visitas. Sin ningún problema. Podemos subir otro video. Y tienes que subir muchos videos. No subas solo uno. Sube varios videos. Por ejemplo. Al menos uno diario. Durante un mes. Y verás como. La gente va a empezar a verlos. Y vas a empezar a tener visitas. A tu oferta. Y vas a empezar a tener. Tus conversiones. Y vas a empezar a generar tu dinero. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. De marketing. CPA y tick tock. Es una estrategia brutal. En este caso. Para nicho adulto. Está funcionando muy muy bien. Tú no tengas miedo. Hazlo. Porque está funcionando muy bien. Te recuerdo nuevamente. Los pasos. El paso número uno. Es seleccionar la oferta. En este caso. Fue una de Clickbank. Pero puede ser. De cualquier red de CPA. El paso número dos. Es acortar la oferta. Y hacer el QR. El paso número tres. Es hacer el video. Para tick tock. Descargando uno. Y poniendo tú. La parte. De la venta. El paso número cuatro. Subir el video a tick tock. Y poner los hashtags. Oportuno. Con la descripción. Correcto. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que puedas ponerlo en práctica. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Porque yo sé que es muy largo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.